¡Hola sabrosuritas! ¿Cómo están? Los saluda la sabrosurita mayor y la sabrosurita menor. Aquí estamos con una receta más para ustedes. Esta receta está fabulosa, es súper rápida de hacer, es económica, es saludable y es uno de los mejores postres que podrías llevar a cualquier reunión. Así que, ¡comencemos! Y esto va a quedar ¡sabroso! Vamos a utilizar media taza de agua fría, aquí está nuestra media taza de agua, una leche condensada de la marca que ustedes elijan, una leche evaporada, un mamey, el mamey preferible que sea como de 400 gramos, medio kilo, este más o menos pesa como unos 400 gramos. Vamos a ocupar 5 cucharadas de grenetina para que quede bien firme nuestra gelatina y podemos transportarla a donde queramos, y una taza de leche entera. La taza normalmente tiene que ser de 250 mililitros, no voy a agarrar una muy muy grande, solamente una taza de 250 mililitros. Para comenzar nuestra gelatina vamos a disolver la grenetina en la media taza de agua fría. Hasta que se disuelva súper bien, esto es para que la podamos hidratar y funcione correctamente. El siguiente paso es partir nuestro mamey y quitarle la cáscara. Toda la pulpa la vamos a vaciar en un moldecito para después triturarla. El siguiente paso es volver a hacer líquida nuestra grenetina. Como ustedes ven, ya se hizo toda cuajadita. Entonces ahora vamos a meterla solamente 30 segunditos al horno de microondas para que se vuelva a hacer líquida. Ahora en la licuadora vamos a licuar la leche normal, la leche evaporada y la leche condensada. Y después vamos a agregar la grenetina ya disuelta otra vez. Y vamos a agregar todo el mamey que trituramos. Y licuamos muy muy bien todo hasta que quede perfectamente súper incorporado. Necesitamos que sea como un tipo de licuado de mamey. Miren qué rico se ve esto. Una vez que ya está totalmente licuada, a mí me gusta súper licuadita para que no quede ningún grumito y la gelatina quede más cremosita. Vamos a destaparla y la gelatina está tibia. Entonces vamos a dejarla enfriar por unos 10 minutos. Y mientras vamos a engrasar con una servilletita nuestro molde en donde haremos nuestra gelatina. Si tu molde es de silicón, debes de ponerle un plato abajo porque es muy difícil transportar los moldes de silicón sin un soporte abajo. Y bueno, pues ya está fría nuestra gelatina al tiempo, más bien. Así que vamos a vaciarla en nuestro molde, en el molde que ya has elegido. Si no tienes un molde como este, puedes elegir un refractario de vidrio, el que tú quieras. Entonces, como tú puedes ver, justamente es la medida perfecta aproximadamente de un molde de unos 2 litros nada más. Entonces esta gelatina va a quedar súper rica. Una vez que ya la montaste aquí, simplemente debes de darle unos golpecitos hacia el plato para que se le vayan todas esas burbujitas y quede de lo más rica posible. Y pues vamos a llevarla al refrigerador, no al congelador, al refrigerador, por unas 3, 4 horitas o si quieres, toda la noche, para que cuaje súper bien y puedan degustar esta deliciosa gelatina de Mamey. Y bueno, sabrosuritas, una vez que ya está lista nuestra gelatina, es muy fácil quitarle el molde de silicón. Si lo hiciste en otro tipo de molde, también vas a poder quitarla con mucha facilidad porque el aceite nos ayuda a que no se pegue en absoluto. Y así es como te debe de quedar esta deliciosa gelatina de Mamey. Sabrosuritas, espero que les haya gustado mucho esta receta. Me hubiera gustado probarla aquí en cámara contigo, pero pues como es un regalo para mi hermana, pues la verdad me iba a ver mal llevando la partida, entonces, pero te aseguro que te va a quedar deliciosa. Nos vemos en el próximo video y recuerda que yo soy PrettyPan y este es mi canal, donde tú y yo aprendemos a cocinar. Hasta la próxima, sabrosuritas, que les gusta el Mamey. Y si no les gusta, de todo no salganla porque les va a encantar. Bye.